¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos nuevamente a Cocina con Fini. Hoy vengo con unos buñuelos de bacalao. Y los ingredientes son 1 lomito de bacalao desalado, maicena, polvo de hornear, tomillo, concentrado de tomate, sal, pimienta, leche, un huevo y puré de patatas en copos. Y luego necesitaremos abundante aceite para freír. ¡Vamos con la receta! Bueno, como podéis ver, en primer lugar lo que he hecho ha sido templar la leche. Le vamos a añadir sal y pimienta. Añadimos el polvo de hornear y le vamos a ir añadiendo el puré de patata. Poco a poco hasta conseguir la consistencia que estamos buscando. No sé si podréis apreciar la consistencia. Es no es puré, es como una pasta. Ahora le vamos a añadir el tomillo. Y lo vamos a integrar. Ahora vamos a retirar la piel al lomo de bacalao. y lo vamos a cortar en dados chiquititos. Ahora vamos a añadir el bacalao al puré de patata y lo vamos a integrar. Ahora le vamos a incorporar el huevo, que en este caso el mío es de la talla L. Y añadimos la maicena. La integramos. Y ahora le voy a incorporar el concentrado de tomate, que vamos a mezclar, pero no lo vamos a integrar. Lo vamos a hacer así, de manera que cuando vayamos a hacer un buñuelo, pues uno tenga más tomate que el otro. Ya está, tal cual. Vamos a poner el aceite a calentar y a empezar a cocinar. Bueno, pues ahora con la ayuda de dos cucharas, vamos haciendo los buñuelos. Pues ya los tenemos todos listos. Si os ha gustado la receta, dadle al like, suscribís a mi canal si todavía no lo habéis hecho. Y no olvidéis clicar la campanita para que YouTube os avise cuando suba una nueva receta. Ahora vamos a ver el interior, que yo me muero de ganas. Pues este es su interior, unos buñuelos muy sabrosos, de bacalao, aptos para celíacos. ¿Qué más se puede pedir? Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!